¡Ale! 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 O sea, ¿qué me divierta? No sé a mí ni siquiera me entretiene excepto deaurais aällen aenashen Pelanís Medellos de shock Ya no soy ciencia pero que estoy fluyendo en todo Porque alguien te está confundiendo no estoy soñando aquí voy a mirarlo porque en detenido no estoy desnumbre la tierra y en tu alma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!